hola amigos y amigas hoy les voy a presentar a un show y mísima que hoy tenemos una tarjeta que está muy poderosa que acá tenemos una nueva que nunca se me habría salido que es una colt y max que acá están las colts y max todas las que son max y colts están acá que acá miren que hay una como un lenglón cada que tiene que escribir con el max que alguien sabe cómo se escriben a la realidad aumentada muy libro que acá tenemos que se puede robar un libro